¡Hola! ¡Hola! Yo soy Pia Valladares encargada del taller de caracterización del teatro. Acá nosotros hacemos el maquillaje, las pelucas, los justizos, las prótesis. Todo lo que sea necesario para darle carácter y personalidad a nuestros bailarines, cantantes y actores. Y yo soy Fernanda Ochoa, yo también trabajo en el taller de vestuario, pero yo encargo de conseguir o encargar todos los materiales necesarios para poder confeccionar los vestuarios que luego se ven en el escenario. Juntas haremos este taller de máscaras acompañados de un adulto. Necesitamos muchos materiales, todo lo que ustedes encuentren en casa. Pueden ser cartones, papeles, bolsas. Para decorar pueden tener escarchas, lápices de colores, arroz, porotos, lo que a ustedes se les ocurra. Y lo que haremos es utilizar nuestras manos como moldes para realizar estas máscaras. Y luego vamos a escribir en cada uno de los dedos alguna actividad que hayamos realizado en estos últimos días en casa. Así como Papelucho escribe su diario de vida en la obra, nosotros lo haremos de esta forma. Bueno, y también vamos a tratar de conectar cada uno de los materiales que hayamos encontrado con alguna de las actividades. Y ahora los invitamos a seguir mirando. Para la confección de esta máscara voy a utilizar hojas de bloc, cortacartón y tijeras, lápiz mina y plumón, lápices de colores, Cualquier tipo de pegamento, envoltorio o paquetes de comida, paños de cocina, lana, algodón, café, lentejas y arroz crudo, cintas e hilos, stickers, recortes de palabras, aguja para lana, bombilla y una goma. Para comenzar la fabricación de esta máscara, lo primero que vamos a hacer es marcar nuestras manos en la hoja de bloc utilizando un lápiz mina. Primero marcamos una mano y luego marcamos la otra. Luego cortamos esta forma con una tijera. Música Ahora que tenemos nuestra máscara cortada, tenemos que marcar donde irán los ojos. Para esto toma el lápiz mina, pinta una hoja que no hayas utilizado, pasa los dedos índices por ahí, y luego toma la máscara, la pones frente a tu rostro y te frotas con mucho cuidado donde está el ojo. Música De esa forma quedará una marca que luego la delineamos y cortaremos. Música Si usas un cortacartón, por favor pídele ayuda a un adulto o a otra persona que te supervise. Ahora vamos a escribir en cada dedo de la máscara alguna actividad que hayamos realizado estos días en casa. A mí me gusta hacerlo con lápiz mina porque primero quiero ver cómo, qué material les voy a asignar a cada dedo y cómo se verá en total. Música Este proceso se llama presentar los materiales. Por ejemplo, yo voy a usar el algodón para dormir, porque es como esta sensación de nube, la lana para tejer, un paño de cocina para limpiar. Y así con el resto de los materiales. Música Listo los materiales. Ahora estoy viendo que en un lado están todos del mismo color, así que voy a moverlos para que esto no pase. Música Teniendo ahora los materiales ya ordenados como van a quedar, finalmente voy a escoger también los colores para pintar el centro de la máscara. Música Ahora sí, podemos marcar con plumón las actividades para que nos queden bien claras. Música Espera que el plumón seque un poco y luego con una goma borra el resto del lápiz mina que quede visible. Ahora sí, voy a pintar el centro de la máscara. Lo hago antes de pegarla sobre el cartón para no tener problemas con la presión del lápiz. Si tú utilizas una témpera o algún plumón que es de punta blanda, no hay problema. Puedes primero pegar la máscara en el cartón y luego pintarlas. Música Ahora que mi máscara ya está pintada, pegada en el cartón y cortada, comenzaré a pegar los materiales que le asignamos a cada actividad. Música A modo de tip, un pinche te puede ayudar para mantener la lana en su lugar. Otro tip, también es que cuando trabajas con lana y pegamento, haz presión con la punta de la tijera. De esta forma, tus dedos no quedan llenos de pegamento y pelusas, que al final pueden suciar tu trabajo. Música No pude utilizar el mismo pegamento para pegar la bolsa de cereal, así que tuve que usar la pistola de silicona caliente. Ten mucho cuidado al utilizar esta pistola o pide la ayuda a un adulto. Música En la actividad, aburrirme, no quería poner nada, pero justo encontré un sticker que me pareció simpático que dice Ando de malas Música 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 Para armar los ojos de esta máscara voy a utilizar dos hilos. Uno va a ser para delinearlos y el segundo para hacer unas pestañas. Música 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 Y estas bombillas preciosas que tengo las voy a utilizar para hacer el mango. Música Para hacer el delineado de los ojos voy a tomar cuatro hebras de este hilo y las voy a torcer y a medida que las voy torciendo las voy a ir pegando alrededor del ojo. Música Música Esta mañana cuando fui a la calle para repartirle pan a los perros. Música Con el segundo hilo vamos a bordar las pestañas. Música Y para esto con una aguja de lana y mucho mucho cuidado vas a marcar los orificios por donde debe pasar el hilo. Música Ahora enhebra la aguja con un hilo simple. Esto quiere decir que va a quedar un extremo más largo que el otro. En el extremo largo haz un nudo bien grueso de por lo menos cinco vueltas. Música Desde la parte de atrás de la máscara pasa la aguja por uno de los orificios, rodea el borde del ojo y andate nuevamente hacia atrás. Pasas por otro de los orificios, rodeas el borde del ojo y nuevamente hacia atrás. Repite este proceso hasta que tengas todas las pestañas listas. Música Música Para rematar o cerrar esta costura, Tienes que pasar la aguja por debajo del nudo inicial que hiciste y hacer un nudo de remate. Otra opción sería pasar la aguja por debajo del nudo inicial que hiciste y el hilo que te queda excedente lo pegas muy firme detrás de la máscara. Música Mi máscara está casi lista. Ya le bordé todas las pestañas y le pegué la bombilla para el mango. Como decoración extra voy a cortar unas hojas en este papel plateado de cereal y las pondré como si fuesen unas plumas en la parte superior de la máscara. Música Mira Fernie, así quedó la mía. ¡Oh, qué linda! ¡Mira la mía! ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, ahora tenemos que firmarla. Es nuestra obra. Pero para hacerlo hagamos un pequeño juego y así crearemos un nuevo nombre de ficción. Al principio de la obra, Marcela Paz nos muestra cómo nació el nombre Pape Lucho mientras este personaje es creado. A los José le dicen Pepe y a los Luis Lucho. José Luis es Pepe Lucho y luego este nombre se modificó a Pape Lucho. Entonces, mi nombre es María Fernanda. Así que por María puedo usar Ma o Mari y por Fernanda podría usar Fefo, Feña o Fernie. A ver, voy a usar Mari y Fernie. Mi nombre de ficción sería entonces Mari Fernie. Y bueno, Pia, ¿te gustó el juego? Sí, me encantó. Entonces yo lo voy a firmar como Pitanza porque mi nombre es Pia Constanza. ¿Y a ustedes niños les gustó el juego? Bueno, espero que todos hagan ahora sus máscaras en casa y sean muy creativos. Ojalá les haya gustado este mini taller. Y ahora todos a jugar. ¡Chau! 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 ¡Chau!